El Barcelona de España sigue entrenando en Portland antes de empezar su gira por Estados Unidos. El equipo azulgrana debutará en la novena edición de la Copa de Campeones frente al Tottenham Hotspur de Inglaterra y contará con la presencia del centrocampista gallego Denis Suárez, que espera figurar en el equipo principal tras la partida de algunas fichas clave del equipo culé. La nueva gira de la plantilla principal del Barcelona por Estados Unidos comenzó este miércoles con acompañantes especiales, las figuras del equipo femenino. Los blaugranas permanecerán en Portland hasta el jueves por la tarde cuando viajarán hasta Los Ángeles donde se medirán ante los Spurs.